Eres el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo el que me da su amor Eres mi fortaleza que guarda mi ser Y yo te llevo Señor, en mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor, has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Y yo te llevo Señor, en mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor, has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Eres el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo el que me da su amor Eres mi fortaleza que guarda mi ser Eres el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo el que me da su amor Eres mi fortaleza que guarda mi ser Y yo te llevo Señor, en mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor, has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Y yo te llevo Señor, en mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor, has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Eres el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo el que me da su amor Eres mi fortaleza que guarda mi ser Eres el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo el que me da su amor Eres mi fortaleza que guarda mi ser Y yo te llevo Señor, en mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor, has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Y yo te llevo Señor, en mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor, has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Yo quiero ver tu gloria en mi Mi corazón, ay tu espíritu Morando en mi, ay llenándome En tu presencia avanzaré Yo quiero ver tu gloria en mi Mi corazón, ay tu espíritu Morando en mi, ay llenándome En tu presencia avanzaré Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Sea tu nombre exaltado Dios Sacrificio de alabanza En los sabios de tu casa Jehová En los sabios de tu casa Jehová En medio de ti Jerusalén Invocaré tu nombre oh Dios Yo quiero ver tu gloria en mi Mi corazón, ay tu espíritu Morando en mi, ay llenándome En tu presencia avanzaré Yo quiero ver tu gloria en mi Mi corazón, ay tu espíritu Morando en mi, ay llenándome En tu presencia avanzaré Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndose de gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndose de gloria y majestad Él es el Rey De Israel Con leo y alegría más unido Como su compañero lanzaré Delante de tu pueblo redimido Delante de tu pueblo redimido Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Diciéndose de gloria y majestad Él es el Rey De Israel Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndose de gloria y majestad Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey De Israel Tu presencia hay gozo y paz Justicia y seguridad Todo es bello en ti Resplandece en mí El brillo de tu paz Con alegría y júbilo Tu nombre alabaré De tu amor Señor Yo celebraré Lo grande de tu amor Todas las naciones Conozcan de tu amor Que sepan que eres nuestro Señor Que salvas y que salas Que vidas lavadas Que eres el príncipe de paz En tu presencia hay gozo y paz Justicia y seguridad Todo es bello en ti Resplandece en mí El brillo de tu paz Con alegría y júbilo Tu nombre alabaré De tu amor Señor Yo celebraré Lo grande de tu amor Que todas las naciones Conozcan de tu amor Que sepan que eres nuestro Señor Que salvas y que salas Que vidas lavadas Que eres el príncipe de paz Ven todos y celebrar Ven todos y celebrar Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos a clamar Ven todos y celebrar Ven todos y celebrar Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos a clamar Pueblos todos a clamar Pueblos todos a clamar Porque grandes son sus obras Su poder maravilloso Su poder maravilloso Cielos y tierra Su nombre glorificar Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de su alabanza Nuestra lengua de su alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová Y estaremos alegres Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Y estaremos alegres Yo daré una fiesta Yo daré una fiesta En honor a Jehová Sonaré panderos Sonaré trompetas En honor a Jehová Yo daré una fiesta Yo daré una fiesta En honor a Jehová Sonaré panderos Sonaré trompetas En honor a Jehová A Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová Por eso su pueblo la alaba con panderos, la alaba con danzas también Por eso su pueblo la alaba con panderos, la alaba con danzas también Por eso su pueblo la alaba con panderos, la alaba con danzas también Con eso su pueblo la alaba compadero, la alaba con canzas también Demos compaderos alabanzas a Jehová Demos compaderos alabanzas a Jehová Demos compaderos alabanzas a Jehová Porque grande, grande es 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 Jehová Por eso su pueblo la alaba compadero, la alaba con canzas también Por eso su pueblo la alaba compadero, la alaba con canzas también Por eso su pueblo la alaba compadero, la alaba con canzas también Por eso su pueblo la alaba con pandero, la alaba con danza también En su presencia encuentro paz, en su presencia encuentro amor Es su presencia la que calma mi ser, por eso en ella me gozaré En su presencia encuentro paz, en su presencia encuentro amor Es su presencia la que calma mi ser, por eso en ella me gozaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me gozaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me gozaré En tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor Es su presencia la que calma mi ser, por eso en ella me gozaré En tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor Es su presencia la que calma mi ser, por eso en ella me gozaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me gozaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me gozaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me gozaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me gozaré Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me gozaré He venido a gozarme, he venido a danzar He venido a dar vueltas y a saltar Ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, 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 hay libertad Ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, 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 hay libertad He venido a gozarme, he venido a danzar He venido a dar vueltas y a saltar He venido a gozarme, he venido a danzar He venido a dar vueltas y a saltar Ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, 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 hay libertad Ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, 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 hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Se libre, se libre ahora 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 Se libre, se libre, se libre, se libre, se libre ahora Saúl le dijo a David, ponte la armadura Y David le contestó, yo ya tengo una Y David le contestó, yo ya tengo una Si de Dios es el poder, aquí va a descender Si de Dios es el poder, aquí va a descender Va a descender, va a descender, va a descender Aquí va a descender, aquí va a descender Aquí va a descender, va a descender El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios Un son de Dios te llena, un son de Dios te quema Un son de Dios te llena, te llena, te llena, te llena Te llena, te llena, te llena, te llena ahora Te llena ahora, te llena ahora, te llena ahora Que el Espíritu Santo me llena, me quema Me llena con poder, me quema con poder, me llena con poder Un son de Dios quema, un son de Dios llena Un son de Dios quema, un son de Dios llena Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Queremos poder del cielo, queremos poder de Dios Allá está, allá está, allá está el poder de Dios Allá está, allá está, allá está el poder de Dios Siente como llena, siente como quema Siente como llena, siente como quema Si de Dios es el poder, aquí se derramará Si de Dios es el poder, aquí se derramará Se derramará y se derramará Derrama de tu fuego, derrama de tu fuego Esta noche no vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche no vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo quema, Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo quema Desciende con fuego, desciende con fuego, desciende con fuego, desciende con fuego Suéltate profeta, suéltate profeta, suéltate profeta, suéltate profeta Suelta esas lenguas, suelta esas lenguas, suelta esas lenguas, suelta esas lenguas Lenguas de fuego, lenguas de fuego Y su pueblo gritó Hombre de guerra, hombre de guerra Ese oba y su fuego gritó Hombre de guerra, Ese oba y su pueblo gritó Hombre de guerra, hombre de guerra Ese oba y su fuego gritó Jehová apareció y allí se levantó Los montes humearon y las penas se quebraron Jehová apareció y allí se levantó Los montes humearon y las penas se quebraron Diciendo así Hombre de guerra, hombre de guerra Ese oba y su fuego gritó Diciendo así Hombre de guerra, hombre de guerra Ese oba y su fuego gritó Así, hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová y grita Jehová Bendita sea mi boca, grita Jehová, bendita sea mi boca y grita Jehová Grita Jehová, llena Jehová, llena Jehová, llena Jehová, llena Jehová Llena, 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 llena tu vasica, llénala de fuego, llénala de poder, 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 llénala de Con todo mi ser, con todas mis fuerzas te vengo a alabar En completa obediencia con el corazón, con toda mi mente te vengo a alabar Mi Dios y mi Rey Que contento estoy, quiero agradecerte, que feliz yo soy Soy feliz al tenerte, te vengo a alabar Quiero serlo muy fuerte para ti Señor, mi Dios y mi Rey Con todo mi ser, con todas mis fuerzas te vengo a alabar En completa obediencia con el corazón, con toda mi mente te vengo a alabar Mi Dios y mi Rey Que contento estoy, quiero agradecerte, que feliz yo soy Soy feliz al tenerte, te vengo a alabar Quiero serlo muy fuerte para ti Señor, mi Dios y mi Rey Los enemigos de Jehová, son temidos por vanidad Sus adversarios también, son como nada antiguo Él es Jehová, es el Señor, Jehová, es el Señor, Jehová, es el Señor, Jehová, es el Dios de los dioses Decapitó a dragón, de los ministerios, cortándole la dos manos Los redujo a vanidad, avergonzó a Baal Y a todos sus profetas, fue grande la victoria Que Jehová, que Jehová, que Jehová, es el Señor, Jehová, Jehová, es el Señor Los enemigos de Jehová, son temidos por vanidad Sus adversarios también, son como nada antiguo Los enemigos de Jehová, son temidos por vanidad Sus adversarios también, son como nada antiguo Él es Jehová, es el Señor, Jehová, es el Señor, Jehová, es el Dios de los dioses Decapitó a dragón, de los ministerios, cortándole la dos manos Los redujo a vanidad, avergonzó a Baal Y a todos sus profetas, fue grande la victoria Que Jehová nos dio, Jehová, Jehová, Jehová Y así, 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 así se alaba a Dios Y así, 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 así se alaba a Dios Y alabale, alabale, alabale de corazón Alabale, alabale, alabale de corazón Alabale que vive, alabale que vive Alabale que vive, alabale que vive Que no te dé vergüenza, alabale a Dios que está mirando Que no te dé vergüenza, alabale a Dios que está mirando Y así, 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 así se alaba a Dios